vamos a ver este vídeo que por cosas de la vida no lo puede grabar bien pero bueno y vemos que se me están perdiendo la espalda entonces vamos a medir cuánto tenemos que elevar la cama tengo unas sobras de madera y de ellas espero poder sacar todo lo necesario para hacer unas paticas entonces empiezo a medir a ver cuáles me sirven dependiendo del alto creo que le puse como 21 de alto creo si no estoy bien igual la idea es que la suma toda completa sea hasta de 50 centímetros de alto con todo y colchón bueno y voy a utilizar la sierra de inmersión la cual consta de ese riel y esa sierra circular la cual empata sobre unos rieles que tiene y lo chévere o que me ha gustado más de este tema es que para poder posicionar el riel en donde la queremos utilizar no hay que sostenerla con nada por debajo tiene un material anti deslizante que es fenomenal para este proceso y no se deja que las piezas se muevan bueno ahí como son cuatro patas e hice cuatro cortes porque la idea es hacer una unión en V entonces fíjense aquí también voy a hacer ese corte en diagonal y vean como simplemente coloco el riel y lo posiciono posiciono el riel y hacemos el corte así de fácil o así de rápido entonces aquí tenemos las dos piezas las cuales ya podríamos hacer una unión en L pero yo quiero ir un poquito más allá y quiero que no se vea el canto entonces vamos a hacer esa unión a 45 grados la sierra por supuesto cuenta con esa posibilidad de ambos tanto durante por detrás tiene perilla para asegurarla la pasamos a 45 grados y procedemos a asegurarla en ese punto la sierra se puede caer fíjense por el propio peso de que está de ladito pero en ese botoncito tiene como una pestañita y que sale por debajo y se engancha en el propio riel entonces ahí ya podemos soltarla y no se va a caer e igual sigue deslizando entonces aquí vemos haciéndome mi primer corte a 45 grados en toda la eternidad de taller en casa primera vez que hago un corte a 45 grados fíjense cómo es muy fácil hacerlos luego de hacer estos cortes a 45 grados y bueno me toca hacer esos cortes en todas las piezas entonces fueron ocho cortes a 45 grados pequeñitos pero fueron ocho cortes ocho veces diferentes a mano alzada o bueno o sea a posicionando y alineando la sierra y así nos ha quedado excelente aquí tenemos ya las dos alitas con sus respectivos cortes a 45 grados entonces ahora me dispongo a unir las piezas para ello me apoyo con un poquito de cinta de papel de ambos lados por la cara que va a quedar exterior de tal forma de que pueda ser como un libro aplicó pegamento para madera y lo esparcimos muy bien y uniformemente sobre toda la superficie de tal forma que nos quede muy pero muy parejito entonces ahí podemos ver cómo vamos aplicándolo y en esta ocasión como no tengo prensas en ángulo bueno van a ver me voy a apoyar también con otro trocito de cinta la pego de un lado y ahora que la voy a pegar en el otro lado ahí la jalo un poquito para que ejerza un poquito de presión más que suficiente para sostener la unión mientras seca el pegamento es y así hacemos nuestras cuatro paticas que ahí tenemos una dos tres y cuatro las dejamos secar más o menos unos en media hora y a continuación bueno aquí no grabé esta escena pero les puse esos refuerzos también con pegamento y hice esas uniones o esos cortes o perdón esas perforaciones de agujeros de bolsillo acá ya posicioné la patica en donde va a ir y la vamos a asegurar con cuatro tornillos entonces hice el reengruece para poder tener tres centímetros de grosor y ya dado que la moldura de la cama o el borde de la cama también tiene 3 a 4 centímetros de grosor entonces aquí estoy utilizando tornillos de 5 centímetros de largo lo normal que ustedes me han visto hacer siempre con uniones de bolsillo es utilizar apenas tornillos de 25 milímetros de largo pensando en que las uniones son de 15 milímetros de grosor entonces cuando es 15 milímetros 25 milímetros de largo y en esta ocasión que son 30 milímetros de grosor entonces utilice el de 50 milímetros de largo hacemos la misma operación con las cuatro patas por supuesto si no nos va a quedar torcida nuestra cama me hace falta instalarle algún material antideslizante o deslizante suavemente para no rayar el piso bueno, es baldosa sin duda que la madera raye la baldosa a este punto obviamente si la vamos a arrastrar diariamente por supuesto pero para moverla un poquitico mientras la ubicamos eso no va a pasar nada y así nos ha quedado y ahora con un poquito de magia 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 y ahora con un poquito de magia